Hola, semidioses. Hoy es un día triste, muy triste. Como ya sabéis, Cory Barlog tras el éxito del nuevo God of War y el GOTY recibido, confirmó que trabajaba en otro proyecto aún más grande que God of War. Pues por desgracia, por desgracia de todos los fans de este último título, Cory confirmó ayer, 26 de diciembre de 2018, que él ya no sigue trabajando en la segunda parte de God of War y que lo sustituye el anterior y gran director David Jeff. A ver, no me malinterpretéis. David Jeff es la hostia, al igual que Cory, y ambos lo han demostrado. Pero los cambios asustan, y lo único que me quedaría decir es Confío en ti, David Jeff, y que gracias por todo, Cory. Que tengas éxito en tu nuevo proyecto. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos, o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje, como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más, resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano, suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. ¡Hey! ¡Que no! ¡Que no ha dicho nada! ¡Que es una broma! Feliz Día de los Inocentes, el cual celebro un día antes para así poder pillaros. Que si no, no lo creéis ni de coña. Decir que si esto ocurriese de verdad, pues no cambiaría mis palabras ante Cory y David. Ambos son unos cracks, y han aportado grandes cosas a la saga. Recuerda que puedes compartir este vídeo con algún fan para ver cómo reaccionaría. Y ya de paso, déjame cuál ha sido tu reacción con este vídeo. ¿Has picado o no? Finalizo diciendo que mañana y pasado tendréis vídeos curiosos de God of War. Y que comenzaré en 2019 a realizar, por fin, vídeos de teorías y curiosidades, entre otras cuantas cosas, del nuevo God of War. Así como ya hice con la saga griega. Y que, por cierto, os recomiendo ver. Un saludo y hasta más ver. ¡Adiós!